para arriba y si eres así me tiro a tu cadala rompe el suelo con la partidora mi centeria rompo tu cadala rompe el suelo con la partidora la partidora la partidora sigue los siguen los siguen los siguen los siguen los señores ¡Síguelo! ¡Señores! ¡Lloro! ¡Músicos! ¡Miren! ¡Asterte! ¡Asterte! ¡Miren! ¡Wendy! ¡Ahí!